Hola, soy Rocío Romero Aguirre, coordinadora del Tronco General de Asignaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Además de darles la bienvenida a la UAM y de felicitarlos por haber quedado en una de las mejores universidades del país, me interesa mostrarles alguna de las páginas que van a visitar constantemente a partir de su primer día de clases y que es muy importante que comiencen a familiarizarse con ellas. Primero que nada, es importante que entren a nuestra página de contingencia.azc.wam.mx que fue creada específicamente para este momento histórico tan complicado que estamos viviendo, el de la contingencia mundial. La UAM ha preparado este espacio para mantenerlos informados y en contacto con sus profesores. Ustedes solo tienen que googlear la dirección electrónica que ya dije, contingencia.azc.wam.mx y desde esta página podrán acceder a la información del trimestre 20p, que es el que estarán cursando a partir de lunes. Acá van a ver una lista de las licenciaturas y del tronco general de asignaturas y van a poder consultar los programas de estudio y los datos de contacto de sus profesores. Por ejemplo, si son de sociología, solo tienen que irse a esa pestaña, buscar en primer trimestre las UEAs, por ejemplo, Introducción a la Sociología 1 y ubicar al profesor o profesora que aparece en su tira de materias. Aquí van a encontrar el correo del profesor, las instrucciones y el programa de estudios para que vayan previendo cómo van a organizar sus tiempos. Hay otra pestaña, WAMAS Capuzalco en línea, en esta misma página, en la cual también van a poder encontrar información muy útil, como por ejemplo recursos, tutoriales, los datos de algunas coordinaciones y secretarías que van a ser importantes cuando tengan dudas, los servicios de la biblioteca y bueno, si tienen algún problema con su correo institucional, acá también aparece una pestaña donde pueden obtener información. Es muy importante que ustedes vayan explorando estas páginas. Otra página que me interesa mostrarles es la de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, división en la que ustedes pertenecen. En esta página hay información sobre toda la división, los datos de nuestro director, el licenciado Miguel Pérez López, de la secretaría, de las distintas coordinaciones que conforman nuestra división, la de docencia con el maestro Raúl Rodríguez, la de TGA, que es la que está a mi cargo, la de lenguas extranjeras, servicio social, publicaciones, vinculación, investigación y planeación. Ahí van a encontrar los nombres, las fotografías y los datos de contacto de los profesores y de los coordinadores. Un espacio muy importante para ustedes es los sitios de las licenciaturas. Repito, únicamente tienen que abrir las pestañas y encontrarán los datos de contacto de sus coordinadores como sus fotografías. También van a encontrar los datos de los departamentos. El jefe de departamento es una función distinta, así que también podrán encontrar sus datos. En esta página hay alojada información importante que les permite reconocer la organización de nuestra universidad. Otra página que va a ser muy importante para su desarrollo durante este primer año es la del Campus Virtual Azcapotzalco, ya que muchos profesores vamos a impartirles clase desde este sitio. Ustedes solamente pues tienen que buscar, cambia, campusvirtual, azcapotzalco.azc.wan.mx, aquí está la dirección. Los va a dirigir a esta página y en este botón rojo ustedes van a poder introducir sus datos, es su matrícula, el usuario, y la contraseña está integrada por el día, el mes de nacimiento y los dos últimos dígitos de su año de nacimiento. Cuando ustedes puedan ingresar a esta página, también igual que muy parecido a la página de contingencia, van a poder buscar los cursos a partir del nombre de la OEA o del nombre del profesor y podrán matricularse. Algunos de los cursos tienen una clave extra que los profesores van a proporcionarles y bueno, de esta manera ustedes estarán matriculados en el aula virtual de los cursos. Bueno, a partir de esta página también pueden entrar a otros recursos, aquí se puede observar que hay algunos documentos y también pueden entrar a nuestra biblioteca digital. Bueno, otra página importante es la de nuestra unidad, la de la UAMAS Caposalco, es azc.wam.mx. A partir de esta página ustedes van a poder aquí en la pestaña de alumnos, pues, observar información importante para su desarrollo cotidiano, por ejemplo, la coordinación de sistemas escolares, la de servicios universitarios, el módulo de información escolar, donde van a poder consultar, bueno, todo lo referente a sus inscripciones, a los calendarios, etcétera. En esta misma página hay anuncios de los eventos académicos que se llevan a cabo en toda la unidad y un calendario también, pueden entrar desde acá también a la página de la División de Ciencias Sociales y también a la página de la biblioteca. Muy bien. Bueno, otra página muy importante que van a usar muchísimo va a ser la de nuestra biblioteca digital, que bueno, dada la situación, es la forma en la que pueden acceder a nuestro acervo digital. La página es vidi, de bibliotecadigital.wam.mx, y bueno, la página es esta. Pueden ver que hay un menú de recursos. Ustedes solo tienen que solicitar su número de la biblioteca y con su matrícula podrán acceder a muchos recursos que son de paga y que son exclusivos para los universitarios. También van a encontrar algunos recursos para aprender a usar este medio. Igual, si ustedes ingresan a vidi.wam.mx.per, podrán observar este otro aspecto de nuestra biblioteca digital que tiene cursos, pequeños videos que les ayudan a buscar información, les enseñan cómo buscar información en nuestras bases de datos. Esto es muy útil si ustedes por primera vez están buscando información académica. Entonces, acá pueden ver que hay muchos recursos, muchos videos tutoriales que les explican de qué manera hacer lo mejor. Una última página que me interesa mostrarles es la página de Facebook de nuestra División de Ciencias Sociales. La unidad también tiene una página de Facebook. En esta página ustedes van a ver anunciados muchas de las actividades que se llevan a cabo en nuestra universidad, conferencias, seminarios, etcétera, y que se publican constantemente y se actualizan casi todos los días. Será en esta página en donde ustedes podrán observar los videos de bienvenida, los videos explicativos e informativos para ustedes, para los alumnos de nuevo ingreso. Así es que les pido que le den like y que estén muy pendientes de las actividades que vamos a tener el jueves 27, que pongan mucha atención a los videos y que se sientan en total confianza de hacer las preguntas que consideren necesarias. Una sorpresita es que les vamos a dar algunos obsequios de la universidad a quienes hagan preguntas en nuestras sesiones en vivo, que se las entregaremos cuando podamos regresar a la unidad. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Nuevamente los felicito por haber ingresado a la UAM. Es una maravillosa oportunidad para mejorar la vida de cualquiera y me despido de ustedes. Muchas gracias. Que tengan un excelente trimestre.